Simplemente echar luz a una cuestión, cuando se habla de la deuda que mantiene o mantenía Winca no es tal, es decir, quiero aclarar algunos puntos para llevar tranquilidad y como siempre digo, que la película hay que verla completa. En la reunión de Comunidad Regional, la última que se sostuvo el viernes 4, creo que fue, se acordó que Winca asumiera lo que era una deuda que tenía la comunidad con un tercero por un monto que ronda los 500.000 pesos, más transferencias que se han ido haciendo durante este mes correspondientes a los cánones que debe aportar Winca para el mantenimiento de la planta. Consideramos que esa deuda ya está en un mínimo que te diría prácticamente saldado, no es tal, con lo cual Winca, en esto quiero ser muy claro, honra sus deudas y cumple con los compromisos como se ha acordado siempre. Simplemente quiero echar luz de que este tema se había acordado en la comunidad y no fue referido en su momento por el presidente de la comunidad, es decir, escuchando declaraciones del presidente podemos estar de acuerdo que hay un problema ambiental, en eso no tenemos puntos de desacuerdo, pero simplemente aclararle como funcionario del municipio de Winca y un poco representante del ejecutivo en este caso, tratar de llevar tranquilidad y comunicar que esa deuda está totalmente cumplida y asumiendo los compromisos como siempre lo hemos hecho. Es cierto, sí, siempre se nos presentan dificultades, pero acá no siempre, no es de, ¿cómo es que se dice? No escapamos a la realidad nacional, ¿no es cierto? Y a veces tenemos algunos traspiés financieros que siempre los vamos sobrellevando. Y como siempre lo digo, no corremos con el caballo del comisario, habrá otros municipios que sí corren con el caballo del comisario y se les resultará más fácil. Buena suerte para ellos. Lo que nos toca a nosotros, tratamos de, como digo, de honrar las deudas y los compromisos como nos corresponde, pero sí me interesaba aclarar esto porque fuera de que estemos de acuerdo en que esto tiene que tener otro manejo, ¿no es cierto? Porque ya no hay espacio, porque en su momento pudo haber funcionado, pero hoy ya creemos que esa tecnología no es la correcta, se ha mejorado la separación, pero hay que seguir trabajando en eso y si es así no hay espacio suficiente ya para absorber el volumen de residuos que llegan de las distintas localidades. En eso vamos a estar todos de acuerdo. En esto otro, quiero simplemente echar luz sobre un tema donde Winca ha cumplido con su deuda en prácticamente su totalidad, en lo que refiere a lo que se manifestó en otros medios, y entonces digo, Winca en la medida de las posibilidades va cumpliendo y sumándole a eso que es el municipio que más habitantes tiene, el que más canon tiene que tributar y además el que le queda el pasivo ambiental, ¿no es cierto?, a casa y kilómetros, que eso no es un dato menor. Respecto al funcionamiento, yo hace ya tiempo largo, estoy intentando que alguien me diga cuál es la verdadera situación que tiene la planta por el tego ambiental y todo lo demás si nunca tuve respuestas. Bien, no he hablado con el medio ambiente, pero voy a tratar de echar luz y darte una respuesta a lo que vos decís. Cuando hablo de deterioro, y no soy entendido en la materia, ¿no es cierto?, tiene que ver con la cantidad de residuos que se recepta, ¿no es cierto?, y que el grueso, que tiene que ver con plásticos, tiene que ver con vidrio, tiene que ver con cartones, se va separando y siempre hay algún reciclador, alguna empresa recicladora que termina buenamente comprando eso y quiero aclarar que ese dinero lo cobran la gente de ahí de la planta, ¿no es cierto?, los operarios. El grueso que no se está procesando y que me ha tocado a mí ver, digamos, en vivo y en directo, tiene que ver con bolsas de nylon, en una magnitud impresionante. Entonces, aprovecho esta ocasión para llamar a la concientización y que tratemos de reducir el consumo y no utilizar ese tipo de materiales para llevar mercadería del supermercado a la casa, de la ferretería a la casa, de un comercio a la casa, porque eso después, hoy no tiene tratamiento y ese material que es inflamable es el que después genera, porque se puede haber prendido fuego de un lado o del otro o alguien prendió, no lo sé, y hacer un material inflamable, después tenemos las consecuencias que tenemos. Seguido a ese tema, Tato y los demás medios, ya tenemos, digamos, no tenemos piso, o sea, se ha hecho el enterramiento por el cual teníamos capacidad, pero no podemos ir más para abajo porque tenemos las napas, con lo cual es una realidad que el espacio ya está agotado, ¿me explico? Pero repito, y trato de darte una respuesta desde este sentido, el impacto tiene que ver con esto, más que todo, o sea, si vos vas y ves los bolsones, están compuestos en un 70% de bolsa de nylon, ¿me explico? Que hoy por hoy no encontramos la manera de darle un tratamiento, si se quiere efectivo, reducir, no quiero hablar de reducir a través de una quema, bajo ningún punto de vista, digo, darle un tratamiento menos nocivo para el ambiente que enterrarlo, ¿no es cierto? Ese es un poco el panorama. La magnitud de las bolsones de nylon sumado a que no hay capacidad ya para ir para abajo. ¡Gracias!